Holiday Wonderland en Petco Park, presentado por Jerome's Furniture, regresa por segundo año y más grande y mejor que nunca. Serás transportado a un mundo divertido de invierno para toda la familia por 12 noches en diciembre. Date una vuelta en el tren Polar Express, tómate una foto con Santa, acércate alrededor de un árbol de Navidad de 40 pies y pasa el tiempo con una variedad de personajes de Navidad. ¿Quieres ganarte un paquete familiar para asistir a esta esperada atracción? Escribe a univisionsandiego.com porque te gustaría asistir a Holiday Wonderland con toda tu familia para la oportunidad de ganar.